¡Los homenajes a presos de ETA buscan causar daño a la sociedad y humillar a las víctimas! El objetivo de estos actos es homenajear a miembros de ETA y hay que recordar que son terroristas, no son héroes. En el fondo lo que se hace es legitimar el terrorismo de ETA durante todos estos años y hace ya muchos años que en el Parlamento Vasco acordamos que había que hacer lo contrario. Esos homenajes dañan la convivencia y el camino democrático de los vascos. Las instituciones tienen la obligación de impedir que vuelvan a tomar la calle para vitorear terroristas. No podemos volver la cara y nunca lo vamos a hacer porque tenemos una obligación política y sobre todo moral. No podemos tolerar que se reciba y se aplauda como a héroes a quienes han cometido atrocidades y asesinatos, quienes han cegado la vida de personas inocentes. Tenemos la obligación de deslegitimar el terrorismo. Es una obligación diaria en la que tienen que estar comprometidas todas las instituciones. La única garantía y la verdadera garantía de que esto no pueda volver a repetirse en el futuro es que tengamos una sociedad consciente de su deber moral y consciente de que es fundamental contar las cosas como han sido. Decir que aquí hubo verdugos y víctimas y aislar y rechazar a quienes todavía siguen defendiendo la causa del odio y la causa del terror que tanto daño ha causado en nuestra tierra.